Agua, el gran reto del hombre. Hoy, en nuestro país tratamos más de 60 mil litros de agua por segundo. Y no es suficiente. Se requieren más obras, más acciones, más agua. Necesitamos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para resolver el rezago hoy, antes de que sea un problema incontrolable mañana. El reto es de todos. Agua, el gran reto del hombre. Agua.